¡Hola queridos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Vivis Victorios. Hoy vamos a hacer estas lindas bolsitas para regalar pequeños detalles y les pueden servir para cualquier ocasión, solo tienen que darles el motivo y decorarlas a su gusto. Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar. Esta plantilla que están viendo la copié de una bolsita que me regalaron con un pequeño detalle y como es desarmable y me encantó, se me ocurrió copiarla y compartirla con ustedes. Se las dejaré en mi página de Facebook por si se animan a hacerla. Se puede hacer incluso para vender si escoges una cartulina adecuada. También se puede hacer reciclando. Lo primero que hice fue copiar la plantilla en una hoja bo y luego la calqué en un cartón flexible como este que es de cereal. La recorté, así como estás viendo, y ahora la voy a pasar en un papel opalina forrado con un papel delgado metalizado ya que no encontré una cartulina que tuviera dos caras. Dos caras que me gustaran y que aparte fueran metalizadas. Este es papel américa, así le llaman. Es un papel delgado y lo voy a pegar a la cartulina de opalina con este pegamento adhesivo. Aquí ya he pegado el papel metalizado a la cartulina de opalina. Ahora lo siguiente que haré será asegurar la plantilla con unos clips y la voy a remarcar. Lo puedes marcar con un lápiz solamente para después poder borrar o marcarlas directamente con algún marcador. Solamente voy a marcar el contorno, así como estás viendo. Y luego copiaré de la plantilla con una regla los puntos que ya están marcados. Y lo que ya he recortado como la mariposa la levantaré y la remarcaré, así como estás viendo. Lo mismo con la ranura para abrochar. Hice dos copias en una hoja bomb y recorté una de igual forma la pasé a un cartón para que las partes que tienen forma curva me fuera más fácil calcarlas o marcarlas. Aquí ya tengo recortada la otra copia que hice en papel bond y que voy a pasar en cartón, pero no es necesario pasar todas las piezas en cartón, solamente las que tienen curva como estas, que son la de los costados y de la parte de abajo, así como estás viendo. y pero pues es ahora que ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una vez ya marcada totalmente la bolsa voy a recortar el contorno con mucho cuidado y sobre todo la parte que es de la mariposa, la ranura y los agujeritos para la jaladera. Esto último lo recortaré con un cúter. Una vez ya recortada la bolsa con ayuda de unas tijeras o un cúter. Si veo que el cuerpo de la mariposa es muy ancho le voy a recortar un poquito más hacia el centro que me quede más angosto para que pueda cerrar mejor. Los agujeritos para la jaladera si no puedo cortarlas muy bien con el cúter me voy a ayudar con unas tijeras de manicure. Y le puedo introducir un palito de brocheta para que me quede mejor formado el agujerito. Ahora lo siguiente que haré será con la ayuda de una regla de la punta de unas tijeras, marcar las líneas e iré doblando, así como estás viendo. Las partes curvas las marcaré con la ayuda del molde de cartón. Le voy a hacer unas pequeñas ranuritas a un lado de los agujeritos con un cúter para poder introducir ahí el asa o jaladera. Le voy a meter la bolita porque van a ser unas perlitas y ahí voy a atorar la primera perlita, el hilo que viene entre perlita y perlita, para que no se vaya a salir. Ahora solo me resta armar la bolsita. Solita te va guiando, así como estás viendo. La voy a presentar y las pestañitas que me quedan, esas las marcaré ya que esté formada la figura de la bolsa. Las voy a marcar con un marcador, ahí que no se note mucho porque es en la parte donde voy a cortar con un cúter. No las corté antes porque me puede quedar movida, entonces de esta manera, así como te muestro. Si quieres que tu bolsita no se desarme, le puedes colocar en la pestaña un poquito de pegamento blanco de carpintero o un poco de silicona fría. Y de esa manera ya quedará fija. Ahora le vamos a colocar las perlitas, así como estás viendo, y le vamos a jalar hacia la ranura para que no se vayan a salir. Y así es como quedaría nuestra bolsita. Se ve bonita, ¿no? Igual las puedes encontrar en papelerías, pero te pueden salir mucho más económicas si tú las haces. Sobre todo si vas a regalar varios pequeños detalles en esta Navidad. En mi familia cada año costumbramos a regalar pequeños detalles de broma, pero al mismo tiempo que sean de utilidad. Y yo, pues ya tengo bastantes bolsitas. En esta ocasión también voy a utilizar el reciclaje. Voy a utilizar esta caja de leche, ya previamente lavada y escurrida. Y la voy a cortar. La voy a desarmar, le voy a cortar solamente las extremidades y la parte de atrás. Dejándole el boquete que tiene ahí, para acomodar mi molde y que me quepa perfectamente bien. Entonces voy a recortar esta parte, la parte del otro lado y la parte de atrás, para que me quede como una hoja. Una vez ya recortada la caja, si no está completamente limpia con un trapo húmedo, la limpiaré perfectamente. Y con el mismo molde y el mismo procedimiento, marcaré la bolsa por el lado estampado con un marcador indeleble. Que después limpiaré con un algodón y con alcohol. Como ven, yo ya me adelanté, ya está recortada y doblada. Ya nada más falta armarla perfectamente bien. Y como yo no quiero que se desarme, le estoy poniendo un poco de silicón frío en la pestañita. Y la voy a decorar y ponerle su jaladera. Como esta la voy a regalar en Navidad, le voy a poner una flor de Nochebuena. Y como es el mismo procedimiento, me voy a ir saltando algunos pasos. Y te comento que estas bolsitas también las puedes hacer con cajas de vino tinto o de vino blanco. Esta la hice con una caja de vino tinto como esta. Y pues me gustó el resultado, viene diferente, marcada. Y me encantó. Ahora les pegaré algunas florecitas de Nochebuena. Porque las voy a regalar en Navidad. Algunas se las pondré en la parte de abajo, en la parte de arriba. Y así las decoraré en diferentes formas. Te comento que voy a seguir reciclando. Y voy a hacer algunas bolsitas con botellas PET. Escogí esta botella, que está un poco más lisa. No tiene tantas figuras. Y lo voy a cortar lo más largo que se pueda. Para que me pueda caber mi molde. La voy a cortar primero con un cúter y después con tijeras, así como estás viendo. Para esto tendrás que tener un poco de paciencia. Porque no va a quedar tan plana. Entonces el molde lo vas a tener que ir moldeando o pintando de acuerdo a como te quede la botella. Si te gusta el resultado y puedes conseguir acetato. Que esté un poco grueso porque el acetato normal viene muy delgado. Pues te quedarán excelentes. Si aún es un poco húmeda la botella, con alguna franela la vamos a secar bien. Como ves, la botella no te queda tan plana. Entonces lo que vamos a tener que hacer es voltear la boca abajo. Mantenerla así a presión. Poner nuestra plantilla encima y mantenerla así muy firme. De esta manera vamos a marcar con un marcador indeleble. El contorno de nuestra plantilla. Así como estás viendo. Sujetándola bien que no se te mueva. Y después de igual forma vamos a borrar las líneas con un algodón y alcohol. Y vamos a seguir el mismo procedimiento de las otras. Así como es Jesucristo. Gracias por ver el video. Aquí en este material no vamos a utilizar la punta de la tijera para marcarlo, simplemente lo vamos a doblar, nos vamos a apoyar de la regla o simplemente doblando, lo guiándonos por la línea que ya está marcada y lo vamos a doblar muy bien, así como te muestro en pantalla. Gracias. 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 Estamos llegando al resultado final. Espero que este video te haya gustado y te sea de gran utilidad. De ser así no te olvides de darle un like, si no te has suscrito te invito a que lo hagas y actives la campanita y de ser posible me ayudes a compartir mi video. Me será de gran utilidad. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.